Hoy día la Comisión de Deporte aprobó la nueva Ley de Violencia en los Estadios, el aperfeccionamiento de la ley. Primero le cambiamos el nombre, se llama Ley de Derechos y Derechos de los Espectáculos de Fútbol Profesional. El segundo elemento que es muy relevante es que no solamente se va a aplicar al espectáculo deportivo y al interior de los estadios, sino que también a los hechos conexos. Aquí van a estar también sancionados aquellas infracciones que se cometan en actividades conexas, como son las celebraciones, como son los traslados, como son los banderazos. De tal manera que los hinchas que se aparten de la comunidad futbolística, no solamente del interior del estadio, sino en este tipo de actividades, también van a ser sancionados en virtud de los perfeccionamientos que hemos hecho de la ley. Un segundo elemento fundamental dice relación con el poder sancionatorio de los intendentes. Hoy día el 75% de las infracciones que cometen los clubes cuando no cumplen con la ley o el reglamento quedan sin sanción. Lo que va a permitir la ley precisamente es que el intendente va a tener facultades para aplicar multas que van de 5 a 1.000 UTM que va a sancionar aquellos clubes que, de acuerdo al tipo de infracciones, no hayan cumplido con el reglamento, con la ley o con las instrucciones del intendente.